Buenas mi gente, les saluda como siempre su canal Chupi Channel TV Pues mira, si ven que no hay intro es porque estoy desde la tablet Así que vamos rápidamente a el clan, vamos al registro de guerra y vamos a la última guerra Pues mira, como les mostré en el video anterior Ahora los videos de guerras de clanes se muestran 4 ataques Dos ataques heroicos y lo serían dos defensas heroicas Serían un ataque del clan de los mejores y un ataque del clan enemigo Igual con las defensas, así que dicho esto, como ven fue una victoria 41 a 27, es una guerra acabadita de terminar recientemente Y pues vamos a los detalles 26 ataques usados, 23 ganados, 3 perdidos y 4 restantes Ataques de 3 estrellas hubieron 11 De 2 estrellas hubieron 4 y de 1 estrella no hubo ninguno Y entonces vamos a lo que nos interesa que serían los ataques En las batallas destacadas tenemos a Pitufis en el ataque más heroico Así que vamos a ver ataque más heroico de parte del clan de los mejores A Pitufis, Pitufis va con 9 dragones más otro dragón en el castillo del clan Y dos hechizos de rayo para destruir lo que son al menos un cohete de defensa Lamentablemente ninguno de los cohetes de defensa fueron destruidos El rayo por más que lo tiraron no llegó a destruir lo que es el cohete de defensa Cabe destacar que Pitufis es una de las cuentas del líder Chupi del clan de los mejores Y yo no sé si alguna vez alguno de los miembros del clan se lo ha preguntado Pero, ¿qué creen? Pitufi, Chupi, que es el líder ¿Será chica o será un chico? So, no sé Bueno, ustedes me están escuchando Saquen sus conclusiones y díganme en qué opinan Anyway, los dejo con esas Vamos entonces a ver lo que sería el ataque heroico del clan enemigo Que estuvo a cargo del número 8, Matman Así que vamos a ver este ataque Ponemos pausa y vemos todo lo que llevó Nueva alquera, 10 gigantes, un rompemuro, 14 magos, 2 curanderas Un dragón, 6 montapuercos, castillo del clan, no sabemos qué lleva El rey y los hechizos de rabia y sanación Vamos a ver este ataque Vamos a ver Empieza en la parte de abajo para sacar el castillo del clan Se lleva el castillo del clan en la parte de arriba Para matar al dragón defensor Y lo mata nada más y nada menos que con los magos Tira ahí y entonces empieza el ataque por arriba como tal Donde en la parte de arriba empieza a tirarlo todo Lo tira prácticamente todo Entonces tira lo que son las sanaciones Los hechizos de rabia Tiro la curandera Es que prácticamente lo ha tirado todo en cuestión de nada Ya lleva más del 50% de la aldea destruida Y todo ha sido en cuestión de unos segundos Metemos aquí un poco de ampliación a la pantalla Para que puedan ver qué es lo que en realidad está pasando En el centro tenemos al rey y al dragón Mientras que en la parte de abajo tenemos a unos magos O más bien teníamos a unos magos Y parece ser que no le da tiempo a conseguir El 100% solamente se queda a un 90% Dos estrellas Y en el castillo del clan llevaba nada más y nada menos que un dragón Vamos entonces a ver lo que sería la defensa heroica Que estuvo a cargo de RBG Del clan de los mejores Y del clan enemigo no hay ningún tipo de defensa heroica Así que vamos a ver la defensa del clan de los mejores Pues mire el atacante 31 arqueras 14 gigantes 8 rompenuros 12 magos Castillo del clan No se sabe qué es lo que lleva Y 3 sanaciones Pero la pregunta aquí ¿Será suficiente para eso? Pues mire empieza en la parte de arriba Sacando el castillo del clan Del clan de los mejores Y sale un dragón Que rápidamente lo mata con lo que son Los magos O al menos Trato de matarlo con magos Y termino matándolo Con Arqueras Una vez ya el dragón Muerto Empieza el ataque como tal Que sería Por donde está la torre de tesla Por donde está el El castillo del clan Pega, tira la sanación Los rompenuros Y tira lo que son Los gigantes Una vez Tira eso Pega con rompenuros En otros extremos De De la aldea Tira otra sanación Más Y El resto de Gigantes Del castillo del clan Salen unos montapuercos Y tira lo que son Las Arqueras Para que las arqueras Vayan Limpiando los edificios Pero en mi opinión Tiró muy tarde Las arqueras Se tardó mucho En tirarlas Y esto hace Que obviamente A las arqueras No le dé tiempo De conseguir Ni siquiera Una estrella Por ende Faltan ya Menos de 10 segundos Y ni siquiera Llegó Al 50% Así que Buena defensa De parte del clan De los mejores Como les dije Del clan enemigo No hay defensas Ahí En las batallas Heroicas Así que Nada mi gente Pendientes Al próximo Video Y Suscríbete Comenta Dale like Búscanos en facebook Pronto pronto Tendremos twitter Así que Todo lo que necesitas Saber Va a estar en la descripción De este video Y esto será Nada más y nada menos Que Hasta la próxima Y maa Hasta la próxima Tendremos Tendremos